Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende Enfermería. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cuáles son los 5 correctos a la hora de administrar la medicación. Es importante recordarlos y memorizarlos para evitar complicaciones a la hora de administrarla. ¡Vamos a ello! El primero de los 5 correctos es la identificación del paciente. Para ello buscaremos cualquier informe o pulsera identificativa que nos asegure que el paciente al que le vamos a administrar la medicación es el correcto. Luego, el segundo de los 5 correctos es el medicamento o fármaco a administrar. Para evitar equivocaciones os aconsejo que siempre miréis el principio activo del fármaco y no su nombre comercial. El tercero de los 5 correctos principales es la hora de administración correcta. Hay que saber la pauta a la que administrar el medicamento para evitar así sobredosis en el paciente. El cuarto de los 5 correctos principales es la dosis de medicación correcta. Siempre debemos comprobar los miligramos o la cantidad de fármaco que hay que administrar al paciente. Recordad que un error en este tipo de cálculos puede suponer la vida del paciente. Y el quinto de los 5 correctos principales es la vía de administración correcta. Como sabéis, los distintos fármacos se pueden administrar a los pacientes de distintas maneras. Ya puede ser vía oral, vía intravenosa, vía entramuscular, entre otras. Hay que tener muy en cuenta esto porque hay fármacos que pueden ser tóxicos dependiendo de la vía de administración que utilicemos. Y con esto ya sabemos los 5 pasos a seguir a la hora de administrar cualquier fármaco a un paciente. Es importante destacar también que hay otros aspectos a la hora de administrar medicación como puede ser también la comprobación de la fecha de caducidad del fármaco ya que los fármacos caducados pueden no tener ningún efecto terapéutico en el paciente. Solo queda agradeceros a todos vosotros vuestro apoyo por ver el vídeo y recordaros que no olvidéis suscribiros al canal ya que subiremos bastantes vídeos a partir de ahora. ¡Hasta la próxima, futuros enfermeros!